ahora como les anticipé al inicio del programa vamos a conversar con soledad dirigente del colectivo juntos de perú una joven socialista y revolucionaria hola sole cómo estás lo primero que quería preguntarte sobre la crisis política que viene golpeando al gobierno y más en general sobre la situación de la lucha de clases en perú qué nos puedes contar de esto bien la crisis política en el perú en realidad comenzó con pedro pablo kuchinsky conocido lo vista en nuestro país él fue electo presidente de la república pero no pudo culminar su mandato debido a que salió a la luz unos vídeos en donde se conocía que pedro pablo kuchinsky estaba negociando bajo la mesa su permanencia en el sillón presidencial pero a cambio de indultar alberto fujimori alberto fujimori un conocido dictador un violador de derechos humanos un ladrón que ya está en la cárcel entonces se desató toda una crisis política a raíz de esta propagación y a ppk no le quedó más alternativa que renunciar es decir salió por la ventana se fue con más pena que gloria y su lugar lo ocupó martín vizcarra martín vizcarra asumió el poder se pensó que con esto la crisis iba a parar un poquito o al menos se iba a sostener no el escándalo no fue así porque el fujimorismo siguió cumpliendo su labor de entorpecimiento siguió obstaculizando algunos proyectos algunas reformas y se generaron multitudinarias marchas en lima que es la capital del perú y en diversas regiones del país en contra de este congreso en contra del fujimorismo estas marchas que fueron realmente muy grandes donde participó el pueblo trabajador las mujeres los jóvenes los universitarios el provocó que martín vizcarra cerrar el congreso no algunos medios dicen no vizcarra lo hizo porque él tenía la firmeza en realidad no fue así fue el pueblo el que obligó a martín vizcarra a cerrar el congreso lo hizo pero la crisis no se detuvo la crisis política siguió avanzando y siguió avanzando porque llegó la pandemia y con la pandemia miles de contagiados miles de muertos por falta de oxígeno por falta de camas usi por falta de atención médica gente que lamentablemente hermanas y hermanos nuestros que han fallecido en sus casas en los taxis o lo más dramático en las puertas de los hospitales entonces la crisis política no se detuvo porque la gente estaba exigiendo cambios atención médica bonos no había una situación política terrible ahora a este escándalo a este problema se sumó un escándalo nuevo la difusión de unos audios que puede que ponen en evidencia o pondrían en evidencia que al interior de este gobierno se había armado una red de corrupción que aparentemente está usando el estado como una agencia de empleos es decir personas allegadas al gobierno que no tienen mayor título ni mayores pergaminos no esté cumpliendo algunos servicios para el estado entre comillas de que no tienen relevancia y por el cual se les ha pagado miles y miles de soles a un personaje por ejemplo se le ha pagado más de ciento veinticinco mil soles por servicios que el estado no necesita es decir por tallercitos de liderazgo por cómo pararte bien como mirar a la cámara como endulzar a la gente es decir se descubrió que los allegados al gobierno estaban teniendo chamba fácil a mí se me viene a la mente una frase que decía este antropólogo jose matos mar que sea que hay dos perú paralelos esto lo dijo años atrás y hoy esa frase cobra vigencia existen dos perú paralelos un perú oficial en donde vemos que los que tienen el poder los que están en las instituciones están más preocupados en ver cómo acomodan a su gente a sus amigotes en algunos puestos o cómo le dan algunos trabajitos por el cual meterse plata fácil al bolsillo pero por el otro lado está el perú marginado el perú de los ambulantes el perú de las personas que salen todos los días a trabajar no de los comerciantes de los obreros de las trabajadoras del hogar en fin entonces hay dos perús en estos momentos un perú que en los medios de comunicación no mira que es el perú de los cerros en donde la gente ahorita está pasando frío y está pasando hambre no donde no llegue el agua donde no llegan las medicinas solo llega la desidia no de los que están arriba entonces es el perú marginado entonces la crisis política del perú que viene desde la época de ppk no que lamentablemente hoy es más recordado en nuestro país ha seguido y se ha seguido agudizando no con la pandemia que lamentablemente ha desnudado la realidad que vive el perú no como en un teatro el telón se cayó y vimos la realidad tal y como es no políticos que buscan beneficiar a los suyos y gente el pueblo trabajador que tiene ver que tiene que ver cómo sobrevivir claro que han habido expresiones de rechazo hacia estas políticas por ejemplo en tanga que es el lugar donde actualmente resido se han organizado contundentes marchas contra la usura de los bancos por ejemplo no sea la gente salió a las calles a decirle a los banqueros no te queremos pagar porque no tenemos plata y exigirle al gobierno congelamiento de deudas no o sea ellos no quieren que se les aplacen no ellos quieren congelar las deudas entonces ya habido acciones de protesta no en lima también ha habido acciones lo que pasa es que estas movilizaciones estas acciones de protesta no son coberturas por los grandes medios de comunicación no y sabemos que lo que no aparece en los medios de comunicación es casi lo que nunca pasó no lo que nunca existió entonces si ha habido resistencia por parte de la del pueblo incluso los ex fonavistas es decir mejor dicho los expensionistas gente que ha aportado durante años al sistema de pensiones ha salido a la calle a reclamar todo esto ocurrido no toda esta crisis política ha ocurrido mientras los expensionistas pedían la devolución de su plata con lágrimas en los ojos compañeros la gente salió a las calles de manera masiva decirles queremos que el gobierno nos devuelva nuestra plata gente que ha contribuido 15 18 20 años y que hoy no reciben un sol de sus pensiones estamos hablando más de 300 mil escolares que han desertado del sistema educativo porque no tienen internet no tienen computadoras no tienen laptops no tienen celulares estamos hablando de 6 millones o incluso más de personas que se han quedado sin trabajo o sea que hoy están pateando latas están desempleados estamos hablando de un personal de salud que está viendo pisoteado sus derechos porque ni siquiera se les entrega la indumentaria para poder atender a los pacientes los médicos han hecho sus sus movilizaciones han hecho sus sus manifestaciones no le han dicho al gobierno que no están dispuestos a seguir trabajando en estas condiciones los los pensionistas también entonces ha habido marchas incluso hasta de los profesores porque en toda esta coyuntura en esta crisis política se está teniendo la intención de privatizar la educación es decir que el gobierno que el estado peruano ya no se haga cargo de la educación sino que el sector privado se encargue porque como el estado es ineficiente el estado no controla bien el estado pierde entonces se lo va a la empresa privada no el viejo discurso de toda la vida de que el estado no funciona y lo privado sí y por eso que también se quiere privatizar la educación ya todo esto ocurrido mientras veíamos pues al perú oficial como decía matos mar no jalándose los pelos tratando de encubrir evidencias que pueden comprometer a los altos mandos no tratando de ver cómo acomodan a su gente ahí dándoles trabajito esa es una situación lamentable y que se está dando en el perú muy interesante todo lo que nos contás sole podrías contarnos ahora sobre el panorama de la izquierda en perú qué opinas sobre el frente amplio y el nuevo perú la izquierda lamentablemente en este momento está dividida no el frente amplio que en el dos mil dieciséis estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral con verónica mendoza a la cabeza ya no es el frente amplio que era en el dos mil dieciséis porque en el dos mil dieciséis el fa era un espacio que congregaba a diversas fuerzas de izquierda no es decir se había logrado una mediana unidad por eso es que estuvo a punto de disputarse la segunda vuelta electoral no es casual eso sin embargo yo digo que ya no es el frente amplio como tal porque hoy se ha convertido en el partido de marco arana y lo digo así porque marco arana es una actitud muy autoritaria y muy sectaria prácticamente ha hecho su propio congreso partidario y en ese congreso acaba de auto proclamarse prácticamente el único precandidato a la presidencia de la república entonces ahí uno puede ver de que no está poniendo marco arana el perú por delante sino sus intereses personales porque en este momento es cuando la izquierda debería estar más unida ahora el otro lado por la otra vereda encontramos a verónica mendoza ella es representante del partido nuevo perú que por cierto hace pocos días acaba de juntar veinticinco mil firmas no tiene inscripción todavía ante el jurado nacional de elecciones no tiene un registro oficial y es por eso que se ha aliado al partido de juntos por el perú por otro lado también vemos el partido de vladimir serrón no pero vladimir serrón lamentablemente no puede participar en estas contiendas porque las elecciones en perú para elegir a parlamentarios presidente ya está a la vuelta de la esquina estamos hablando del próximo año en el mes de abril entonces ahorita lo que queda es el frente amplio de marco arana y el nuevo perú y juntos por el perú de verónica mendoza ciertamente el nuevo perú no se declara públicamente revolucionario un partido revolucionario pero si levanta algunas consignas como por ejemplo el cambio de constitución política del país ese es clave ese es sumamente clave y hago énfasis en esto porque la actual constitución política que tenemos en el perú es la constitución que nos ha heredado alberto fujimori y toda su mafia o sea es una constitución que se ha hecho a medida así exacta de gran empresariado porque el estado por ejemplo no puede fiscalizar a las grandes empresas un ejemplo pequeñito ni siquiera ha podido fiscalizar el estado a las farmacéuticas que en esta pandemia le han puesto los precios que han querido a las medicinas o sea lo que antes en una farmacia costaba un sol la gente lo ha terminado comprando por 30 por 50 soles no exagero es lo que muchas personas han salido a denunciar públicamente entonces tenemos un estado que no puede fiscalizar que no puede controlar las grandes empresas que no puede cobrar este sobre ganancias porque nos regimos por los contratos de estabilidad jurídica es decir el empresariado si gana más pues no paga más porque saca su constitución en la mano dice hoy un momentito esta constitución me avala esto me protege tú no tienes por qué cobrarme más estado peruano no entonces es una constitución hecha medida de los poderosos de este país entonces el nuevo perú dentro de sus consignas levanta el cambio de constitución y nosotros consideramos que en torno a eso si se puede armar una plataforma de lucha no e ir por consignas más ambiciosas entonces nosotros si consideramos que en este contexto es muy importante es muy importante la unidad de la izquierda hace unas cuantas horas atrás el movimiento nuevo perú de verónica ha lanzado un pronunciamiento en donde invita al frente amplio no a poder este dialogar y ver cómo ir juntos en estas elecciones bueno como hemos visto marco arana no quiere dar su brazo a torcer sin embargo esto ya se va a agudizar porque al interior del frente amplio hay una comisión política nacional que ha desconocido la candidatura de marco arana porque no han sido las bases quienes lo han elegido entonces el frente amplio ahorita se está disputando sus cuotas de poder ahorita está rompiéndose porque hay un sector del frente amplio que desconoce al líder que es marco arana no y este sector si busca una unidad no con las otras fuerzas de izquierda esa es la situación en el perú compañero para ir terminando sería muy interesante saber tu visión y la del colectivo juntos sobre las tareas de los socialistas revolucionarios en perú nosotros consideramos que es muy importante tomar acciones a corto plazo y a largo plazo a corto plazo lo primero es derrotar electoralmente a la derecha no porque en este momento tienen tantos candidatos como el menú de un restaurante y ese menú para el perú nos produce indigestión valgan verdades no tenemos demasiados candidatos de derecha casi todos con las mismas propuestas es decir no cambiar nada no hacer nada para que todo siga igual claro que entre ellos hay algunos matices que puede diferenciarlos un poquito pero en esencia son lo mismo entonces en primer lugar derrotar electoralmente a la derecha nosotros no somos sectarios consideramos de que es importante no la gran unidad de la izquierda pero en ese proceso ir construyendo alternativas también entonces a largo plazo nosotros consideramos que es vital ir con las bases o sea construir las bases no de ese gran cambio social porque a ver alguien puede ganar la presidencia no alguien puede lanzarse y bueno llegar al sillón presidencial pero eso no te garantiza que llegues al poder como bien lo sabemos no porque viene y te da un golpe estado y todo se cae por eso nosotros consideramos importante vital que hayan bases que defiendan esos cambios sociales si necesitamos que la gente del pueblo se organice que la organización no sea de arriba abajo que no venga el gran militante sabe lo todo con su receta y venga a los a los de abajo a quererles enseñar no nosotros como colectivo pensamos que la lucha debe ser desde abajo porque desde abajo también hay posibilidades de ir planteando propuestas de cambio y hay posibilidades o sea oyantumada que fue el gran traidor del perú porque propuso en la gran transformación y al final se desvió con su famosa hoja de ruta logró ser presidente porque en las calles la gente exigía cambio de constitución la gente exigía un control a las grandes empresas y votó mayoritariamente por él entonces esto nos revela de que la gente si quiere cambios en el país que ya no está dispuesto a seguir tolerando a gobiernos que profundicen el modelo neoliberal que se arrodillen ante el gran capital sino gobiernos que nos devuelvan la soberanía no que nos devuelvan lo que es nuestro entonces si hay posibilidades pero necesitamos ir con el pueblo no decirle al pueblo hace esto sino ir con el pueblo nosotros en ese sentido planteamos formar bases no luchar desde abajo porque es muy importante debatir los sentidos comunes discutir y darle pelea a los sentidos comunes porque hay una hegemonía ideológica actualmente no que controla y domina todo entonces ahorita se viene la lucha por el valle de tambo por ejemplo se viene la lucha no por el congelamiento de las de las deudas de los bancos se viene la lucha para que los escolares no abandonen el sistema educativo entonces se vienen grandes luchas y frente a y frente a eso nosotros consideramos que debemos organizarnos resistir y luchar quisieras agregar algo más bueno el colectivo juntos es un espacio que está conformado por estudiantes algunos egresados otros universitarios no nosotros por ejemplo venimos de las aulas este de historia no donde se discute mucho lo que es política estado nación gobiernos dictaduras entonces no puede estar ajena nuestra formación académica con nuestra formación política no en ese camino hemos conocido a compañeros que si bien no se declaran abiertamente revolucionarios tampoco si hay algunos puntos en común entonces eso es lo que nos ha llevado a armar un colectivo con el cual hemos participado por ejemplo en contra del indulto alberto kushimori hemos participado en las luchas contra los tarifazos hemos participado en las luchas no contra todo tipo de abusos que se cometen en la ciudad entonces hemos estado permanentemente activos dentro de la universidad se ha intentado hacer una discusión política sin embargo hay mucho sectarismo hay que reconocerlo y también mucho terruqueo en perú uno si la universidad habla hoy discutamos los problemas del país hoy hay que hablar sobre lo que está pasando con nuestro pueblo sobre las tarifas etcétera un momentito un momentito ya tres rojo tú eres terruco no y todo esto por la herencia nefasta que hemos tenido en el pasado pero afuera con las organizaciones sociales no con los gremios hemos tenido una relación y hemos podido armar un espacio en donde ahora confluyen colectivos gremios sindicatos no entonces está intentando armar un espacio que pueda recoger las demandas de la población y plantearse una plataforma de lucha también no tomando en cuenta que venimos con organizaciones muy débiles porque desde la época de los 90 donde gobernaba fujimori ha sido muy difícil volver a tener los gremios que teníamos antes estamos hablando de dirigentes asesinados perseguidos enjuiciados en la actualidad por ejemplo hay compañeros que son perseguidos no que los en que les abren procesos por cualquier cosa entonces de esa manera se se fundó el colectivo juntos en el año 2016 no y bueno en el camino hemos intentado al menos acercarnos al pueblo y poder estar con sus luchas yo termino diciendo como decía un gran compañero tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado esta situación es insostenible no solamente en perú sino en muchos otros países porque el capitalismo arrasa 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 con nuestras vidas arrasan contra nuestros territorios arrasa con nuestros recursos arrasa con nuestra fuerza de trabajo es decir es un monstruo grande que viene a matarlo todo frente a ese monstruo nosotros debemos resistir y debemos luchar porque esto no va a ser eterno esto algún día se va a acabar en la medida que los pueblos estén organizados y en la medida que los pueblos le digan basta y la juventud ahí juega un rol importante porque de nada sirve ser joven si es que uno no se compromete con los grandes cambios sociales de nuestros pueblos y considero que hacia eso vamos no a seguir luchando compañeras y compañeros gracias